¡Aplausos! Estamos lado a lado como dos enamorados que se miran sin hablar ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y ahora estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos, uh, te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmurados nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio Navidad Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue malviendo ¿Cómo han pasado los años? Desde el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche que bailamos abrazados Y juramos, uh, te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio Navidad Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrá pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!